¿Te has hecho una mamografía? Sí, este año me he realizado en el mes de enero. Me mandaron para un chequeo general que me hice. Siempre. Porque para mi salud y sobre todo para el bienestar de mi familia y darles la tranquilidad, es importante para mí esto. ¿Te has realizado un autoexamen de mamá? No, no me lo he realizado en los últimos años. Sin embargo, a los 17 años sí me realicé una vez. Y para mi suerte sí logré palpar un pequeño bulto del tamaño de un frijol. Esto fue más o menos a mis 17 años y fue extirpado. Me quitaron este granito. Tuve suerte al hacer el análisis. Era benigno, no era nada malo. Pero después de esto sí me quedó bastante el miedo de volver a palparme y encontrar nuevamente algo. Ah, sí, bueno, lo he hecho un par de veces nada más, pero no es constante. Sí, porque es muy importante prevenir. No sabemos en qué momento nos puede atacar esta enfermedad. Según la Organización Panamericana de la Salud, cada año en las Américas 462.000 mujeres son diagnosticadas con cáncer de mama. Y casi 100.000 mueren a causa de esta enfermedad. El cáncer de mama es el segundo tipo de cáncer más frecuente en el Perú. En el 2019, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásticas advirtió que el 40% de los casos de cáncer de mama que diagnosticaron se encontraban en etapa avanzada. ¿Le recomendarías a otras mujeres realizarse una mamografía o un autoexamen de mama? Recomiendo totalmente hacerse un autoexamen de mama, pues es muy importante descartar a tiempo cualquier tipo de anomalía, de encontrar cualquier fibroma, pequeño bulto. Es necesario ir al médico, se analice para poder saber si este es benigno o maligno. Sí, sí lo recomendaría porque siempre es bueno prevenir. Sí, sí recomendaría hacerse porque es muy importante, porque para ver si están bien, porque no les vaya a dar cáncer y eso no se puede ver a simple vista. Claro que sí, la prevención es lo más importante porque si detectamos el cáncer a tiempo podemos salvar nuestra vida. Diversos organismos a nivel mundial coinciden con una detección precoz y un tratamiento temprano, el cáncer de mama es curable. ¿Cómo hacerte un autoexamen de mama? Con el pecho descubierto frente a un espejo, levantar el brazo a la altura de la cabeza y con tres dedos de la mano opuesta, palpar la axila en busca de alguna protuberancia. Seguimos y movemos los dedos de forma circular por alrededor del pecho con un masaje realizando presiones. Continuamos con otra palpitación desde el pezón y de manera circular por la mama, con presiones ligeras, medianas y profundas. Repetir el paso con el lado opuesto y luego todo el procedimiento, pero esta vez recostada sobre una cama con una almohada tras el hombro. Si detectas algún bulto, acudir a un médico de manera inmediata. A partir de los 40 años, las mujeres deben realizarse una mamografía anualmente. Esto puede reducir el riesgo de letalidad del cáncer de mama. La prevención es la mejor manera de cuidarnos.